Muchas gracias José Luis, Ana, muy buenos días para todos, gracias por despertar con nosotros en esta mañana de martes, martes 16 de febrero. Mucho frío el que se siente hoy nuevamente porque tenemos todavía temperaturas por debajo de los 6 grados, bajo cero. Por supuesto, la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey es de un gradito bajo cero, con sensación térmica de 2 grados bajo cero. El viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 81% y la presión atmosférica en 1021 milibares. Nos olvidamos un poquito de estos cielos completamente cerrados, de este pronóstico de precipitación desaparece por completo para el transcurso de esta jornada. Tendremos ya condiciones despejadas y esto hará que suba la temperatura durante la tarde. No lo suficiente, pero sí estaremos diciéndole adiós ya a las temperaturas bajo cero. Y aquí podemos ver justamente cómo no se me debe de confiar porque tenemos temperaturas muy frías en gran parte de los municipios que conforman el área metropolitana. Dominando 3 bajo cero esta mañana en García, en Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina. 2 bajo cero en San Pedro, Apodaca, Cadereyta, Juárez y Santiago. Y un grado bajo cero en Guadalupe y Monterrey. Y recuérdelo, la sensación térmica va por debajo de estos valores que nos marca el termómetro. A continuación vemos cómo en el transcurso de esta jornada, lo que le mencionaba, saldrá el sol y podremos ya despedirnos de las temperaturas por debajo de los cero grados. Pero no se me confíe porque se quedan temperaturas de un solo dígito. Esta tarde se espera alcancemos valores entre los 5 y los 9 grados como máximas y por la noche volverá a caer el termómetro a 6 grados. Amaneciendo el día de mañana, miércoles, mi semana, con tan solo 3 grados y una máxima que sí se recupera notablemente, llegando hasta los 21 grados. Y el cielo completamente despejado, dando lugar ya a la entrada de un nuevo sistema frontal. El jueves estará ingresando el frente frío número 36. Este sistema frontal traerá consigo el desarrollo de nublados, un ligero pronóstico de precipitación y un nuevo descenso en las temperaturas, que se verán reflejadas tanto en mínimas como en máximas. Vemos a continuación el jueves la mínima de 7, la máxima llegando a los 12 grados, viernes y sábado valores mínimos de 4 y 1 gradito y máximas de 14 y 20 grados. Eso sí, ya para el viernes se queda el cielo completamente despejado y no habrá pronóstico de precipitación. La posibilidad de lluvia únicamente aparece el jueves tras la llegada de este frente frío, el número 36. Continuamos con la imagen, esta imagen es el mapa térmico. Aquí podemos ver justamente las temperaturas, cómo siguen por debajo del punto de congelación en los municipios que se encuentran cercanos a la zona fronteriza del país. ¿Por qué? Porque recordar de la novena tormenta invernal de la temporada que generó justamente esta baja del termómetro. Algo importante es que se va a formar la décima tormenta invernal de la temporada esta semana tras la llegada del frente frío número 36 en interacción con una corriente en chorro. Acá seguimos con temperaturas cálidas en el centro por la tarde, la Ciudad de México ya por la tarde llegando a valores cercanos a los 20, pero eso sí, la mañana todavía con valores de un solo dígito. Y bueno, ya lo sabe, la península de Yucatán con temperaturas envidiables. Acá en Ciudad Acuña seguiremos con temperaturas por debajo de los 0 grados en las próximas 24 horas. Si acaso sube una temperatura máxima de tan solo 7 grados, Ciudad Juárez también se mantiene con temperaturas bastante frías. Nuevo Laredo lo podemos ver, la máxima quizá llegue a alcanzar los 11, 12 graditos para las próximas 24 horas. La próxima vez, Reynosa llegando también a valores de quizá 10, 11 grados en las próximas 24 horas. Pero nos vamos con la imagen de radar, aquí le platicaba, este nuevo frente frío número 36 dará lugar a la décima tormenta invernal de la temporada que estará afectando los estados del noroeste manteniendo el pronóstico de caída de nieve y agua nieve para los próximos días en los estados de Chihuahua, Coahuila y el estado de Durango. Mucho frío el que se sentirá todavía en los estados de la Mesa Norte por esta llegada de sistemas frontales y formación de tormentas invernales. Así que no hay que bajar la guardia, como lo veíamos nosotros aquí en Monterrey, seguiremos con valores de un solo dígito al amanecer. Y bueno, la región de Texas todavía bajo hielo, con mucha nieve. Vean nada más, Dallas, menos 16, esa es la mínima. La máxima llegando a 6 bajo cero, tan solo la máxima. San Antonio, menos 9, máxima de menos 1. Corpus Christi, 6 bajo cero, la máxima si sube a los 6 grados. En Brownsville, sí, el día de hoy alcanzaremos los 12 graditos como máxima, pero se encuentra bajo cero esta mañana, menos 1. En el área de Texas, menos 4 la tarde, ya llegando a los 10 grados. En McAllen, menos 3 y ya por la tarde llegando a los 11 grados. Aquí en el noreste del territorio nacional, podemos ver ya condiciones despejadas, lo que dará lugar a que suba la temperatura. En Torreón, muy agradable esta tarde, muy calurosa, llegando a los 29 grados. Saltillo con 23 grados, pero mínimas de un solo dígito, 4 y 6 grados respectivamente. En Ciudad Victoria, menos 3, al igual que Nuevo Laredo, ya por la tarde sube el termómetro a los 11 grados, gracias a la ligera capa de humosidad. Matamoros, 8 la máxima para hoy por la tarde y Tampico, 17 la máxima para hoy por la tarde. El resto de las ciudades del territorio mexicano ya lo sabe, temperaturas cálidas por la tarde, frescas por la mañana. En la Ciudad de México, 5 la mínima, pero por la tarde 25 grados. La península de Yucatán, caluroso por completo, máximas de 30 grados, mínimas de 20, 22 grados. Para terminar ya el total de luz solar para esta jornada, 11 horas con 18 minutos, la siguiente fase lunar, cuarto creciente que cambia este viernes 19 de febrero. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.